Bueno, llegó el momento. Estamos muy contentos de poder recibir a una persona que llegó a nosotros por nuestro querido Maxi Curcio, que de hecho está acá con nosotros. Le damos de vuelta la bienvenida. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Mariano, Andy, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Un gusto estar acá, como siempre. Por favor, faltaba más. Gracias por permitirnos descubrirte a vos un poco más a raíz de tus libros. Y ahora como que nos extralimitamos, fuimos más allá. Un día viniste y nos presentaste a alguien. Contanos brevemente cómo llegamos a la persona que estamos hoy acá celebrando. Cómo no. Hoy llegamos al señor Juan Carlos Díez, periodista, escritor, poeta, que va a estar aquí charlando con nosotros hoy en Difusión Parlante, con motivo y a raíz de que hace dos meses, o no, un mes, en la columna del mes pasado, no, sino la anterior, de la semana pasada, no, sino la anterior, yo traje, como traigo a mi columna de los últimos martes de cada mes del Club de Lectura, elijo dos libros, ¿no? Quienes sigan el programa conocerán la mecánica de la columna, y uno de esos libros que había elegido es El nacimiento de los peces, un libro de poesía editado por Juan Carlos Díez en el año 2007. Bueno, así fue como llegó a nosotros este autor, a quien hoy invitamos para que toda la audiencia lo pueda conocer un poquitito más. Muy bien. Y aquí lo presentamos, Juan Carlos Díez, muchas gracias, bienvenido, buenas noches, bienvenido a Difusión Parlante y muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. ¿Cómo andás? Por favor, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, faltaba más. La verdad que, bueno, lo conocimos a Maxi y nos habló de tu trabajo y automáticamente le dije, che, ¿podemos coordinar una nota? Y ahí el trabajo de producción te tuvo ahí hostigando con la... ¡Ponete Skype! Dale, ponete... Maxi es un amigo, man. Todo bien. Buenísimo. La verdad que para nosotros también es un placer con Andy también tener personas como vos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y comentanos un poco también quién sos, porque la verdad, y también te quiero decir feliz día de la radio, porque todo lo que formamos parte de este universo de la radiodifusión, sean oyentes o no, pero como en tu caso que también has participado de un programa, te quería decir feliz día. ¿Cómo estás? Comentame un poco cómo estás. No es una pregunta muy amplia, pero quiero saber. ¿Cómo estás? Bien. También con el tema, viste, como estamos todos, con los problemas de esta pandemia, y bueno, los problemas de aislamiento, de cuidado, y bueno, nos tocó un momento, estamos pasando todos los argentinos, creo, momentos difíciles a todo nivel, económico, laboral, en fin, creo que es un momento muy difícil para este país, y encima nos toca a nivel planetario esta pandemia que está complicada, pero bueno, creo que no podemos dejarnos caer, sobre todo porque pensando que es lo peor que podemos hacer para nosotros y para la sociedad, ¿no? Tal cual. Bueno, invito a que abramos la mesa para que todos charlemos, imagínate que hay un cafecito en la mesa de cada uno, ahí, para comenzar esta charla. Maxi, por favor, adelante, abrimos el partido. ¿Cómo no? Amigo Juan Carlos Díez, ¿cómo le va? Bien, Maxi, bien. Bueno, yo le quisiera preguntar a Juan Carlos tantas cosas, tantas cosas. A mí lo que me interesa cuando charlo, me sumo al saludo, feliz día de la radio, por supuesto, a todos los que hacemos radio, yo hago radio con Juan, compartimos una columna, compartimos espacio, cada uno tiene su columna, en la cultura del payaso, un programa muy querido del señor Carlos Zavalle, gran artista plástico y escritor, que nos invoca todos los lunes para hablar de libros, de cine, de música. Yo lo que le quisiera preguntar a Juan, que es compañero de radio y es colega escritor, ¿qué te inspira, Juan, a escribir? ¿De dónde nace el deseo de escribir? Yo pensando, viendo tus dos obras literarias, que son tan magníficas, tan grandes y tan singulares, cada una, porque una, la que comenté recién, es el nacimiento de los peces, es tu exploración sobre el universo poético y otra forma de encontrar la inspiración muy distinta y otra forma de abordar el proceso creativo, que ya de por sí entiendo que como escritor cuesta a veces racionalizarlo y explicarlo y transmitirlo. Tu otra gran obra es Martropía, ¿no? Martropía es un proceso creativo a través del cual nos abriste, una ventana planetaria al maravilloso mundo de nuestro amado Luis Alberto Espineta. Bueno, ¿cómo nace la inspiración para estos dos proyectos? ¿Desde dónde nace tu deseo, Juan, a la hora de escribir? Bueno, mirá, yo escribo desde muy chiquito. Creo que esa es una forma de expresión en la que se ve que yo de muy chico me sentí cómodo y, bueno, con el paso del tiempo no me abandonó, ni yo lo abandoné. Y después el hecho de haber empezado en el periodismo, bueno, me obligó también a tener una metodología de laburo. Eso es lo bueno para una persona que escribe, si vos también te dedicas, como en el caso mío, que también me dedico al periodismo, te mantiene, ¿cómo puedo decir? Te mantiene el músculo siempre activo, ¿viste? Porque vos estás laburando, en el caso del periodismo, muchas veces laburás contra el reloj o tenés que hacer una nota y entregarla ese día porque esa nota tiene que salir mañana en la mañana. Entonces eso te obliga a mantenerte muy, muy dinámico, ¿viste? Eso me ayudó mucho, como que me agilizó mucho porque el proceso creativo a la hora de escribir no periodismo tiene otra... yo te hablo de mí, no hay fórmula, por supuesto. Cualquier persona, vos que escribís también lo sabés, no hay una fórmula que sirva para todos por igual, obviamente. Pero el proceso creativo de una prosa poética, una poesía o algo que sea ligado a lo literario, es diferente, ¿viste? En el caso mío, llegó un momento que el tema de la literatura era un arma, y sigue siéndolo, un arma más que yo utilizo también, llegado el caso, dentro del periodismo. Yo hago periodismo, si tengo que hacer una nota, es una nota periodística, pero también uso algunos recursos literarios, digamos. Es como que tenés una herramienta más a tu favor, ¿no? No sé si es claro lo que digo. Sí, súper claro. Sí, sí, sí. Ahora, el proceso creativo, yo siempre tengo presente, porque para mí es una gran verdad, lo que decía Pablo Picasso. Pablo Picasso decía que en la inspiración me encuentre trabajando. Sí. Y eso es una gran verdad, ¿viste? Porque tenés que ponerte. La inspiración es trabajo, es picar piedras, ¿viste? Es agarrar un bloque de piedra y empezar a darle hasta lograr encontrarle una forma, ¿no? No viene de la nada, ¿viste? En todo caso es el comienzo de algo, es como lo que te permite abrir eso y empezar a trabajar y trabajar. Y casi siempre no resulta como lo pensaste. ¿Cómo? Casi siempre no resulta como lo pensaste en un principio. Exactamente, claro. Es como comenzar algo que en realidad después no sabés a dónde te va a llevar. Ni tampoco lo vas a manejar tan, ¿viste? A veces se te va de la... se te va de... es una rienda que a veces se te escapa, ¿viste? Pero creo que la clave está en cuando tenés una idea, desarrollarla, porque las ideas también a veces desaparecen. O se enfrían o... uno tiene que experimentar. Si es una buena idea, o si esa, mejor dicho, si esa idea original se banca todo lo que va a venir después, ¿no? ¿Tienes? Claro. ¿Cómo llega a la literatura? Porque a veces es algo positivo que haya esas cosas en casa y a veces es un escape que uno tiene. Por eso, ¿cómo era tu hogar? ¿Cómo te permitió tu hogar llegar a la literatura? Y luego también a la música, porque también te has metido en ese mundo. Mirá, en cuanto a la literatura, tuve la suerte de que mi vieja era una persona muy lectora. Mi vieja era maestra jardinera. Fue de las primeras... creo que fue la primera generación de maestras jardineras que hubo en la Argentina. Y ella era muy lectora y tenía una linda biblioteca y nunca me... digamos... nunca me... siempre me permitió meterme en su biblioteca, ¿viste? Y muchos, ya más de adolescente, muchos autores los conocí por ella. Me acuerdo cuando surgió, cuando fue todo el surgimiento de García Márquez, por ejemplo. Que fue... de paso, está bueno decirlo, que fue descubierto en la Argentina antes que en ningún otro lugar del mundo. García Márquez. O sea, su novela, Cien años de soledad, en el primer lugar del mundo donde triunfó, fue acá. Bueno, y entonces todo el mundo estaba descubriendo y leyendo a García Márquez y mi vieja era re fanática. Y yo empecé a leer a García Márquez de agarrar los libros que leía mi vieja, por ejemplo. Y así fue con varias cosas. Y después de más grande ya era comentar esos libros, hablar de esos libros. O sea que realmente, yo se lo debo a mi vieja, ese amor por los libros y por la lectura, ¿viste? Y bueno, yo en el colegio era un desastre, en todo, en conducta también. De hecho fui echado de dos colegios. No, que no se diga, que no se diga, Juan Carlos, por favor. Pero en redacción, todo ese tipo de cosas, siempre me iba bien, ¿viste? Era lo que me iba bien. Me iba al fútbol, nada más. Después no se daba para nada. Pero bueno, y después con la música, en mi casa se escuchaba mucha música. Y también, de muy chiquito, la música me apasionó. Siempre fui muy curioso. Es más, todavía conservo algunos discos que se escuchaban en mi casa cuando yo era muy chico, ¿viste? Y me acuerdo, me acuerdo mucho los discos que se escuchaban. Muchos discos de... También hay que pensar en la época. Acá se escuchaban muchos discos de orquestas, ¿viste? Como, qué sé yo, Miguel Legrano, esas cosas. O Nat King Cole, cantando en castellano. O música mexicana. Y bueno, mi casa era muy tanguero también. Escuchaba mucho tango. Mi vieja era muy tanguera. Y era... Se compraban discos de... Compraban discos, ¿viste? De Nilo. Había un tocadisco. Bueno, en fin. Todo eso me... Siempre me inquietó y me gustó y me apasionó. Y me despertó mucha curiosidad desde muy chiquito también, ¿viste? Hablando también, estamos hablando con Juan Carlos Díaz, escritor, periodista, amante de la música. Y dentro de ese amor por la música llegaste a conocer y hablar varias horas con una de las personas, unas mentes más increíbles de nuestra música. Que fue el flaco Spinetta, que como muy bien dijo Maxi, Martropía. Que tengo que sumar a tu currículo, Juan Carlos, que sos un inventor de palabras. No sé si de palabras en plural, pero sí una. Y muy importante que fue la que te hizo llegar a conocer a esta persona. Necesito saber, yo sé que puedes estar horas, pero ¿cómo llegaste a conocer a este semejante artista? Porque yo me pongo en tu lugar. Me pasó una sola vez en mi vida que yo soy muy fanático de Gustavo Cerati. Que Dios lo tenga ahí. Y una vez me lo crucé. Creo que fue la única persona que me generó eso de... No le pude decir hola, ¿entendés? Como que me generó... Y vos, en cambio, vos estuviste, te sentaste y hablaste mucho con él y tal esta obra que es Martropía. Comentame cómo llegás a él. Comentame algo que no esté en el libro. Regalarnos un poco de esa charla. Bueno, mirá, yo siempre fui muy fanático del flaco. Siempre. Desde el primer simple de Almendra en adelante me rompieron la cabeza. Totalmente fana del flaco, de los grupos del flaco, de Almendra. Tuve la suerte, si bien yo era un adolescente, tuve la suerte de vivir la experiencia del rock argentino cuando... Su primera época, digamos. Y ver en vivo bandas como Almendra, o como Manal, o como Los Gatos. Que eran grupos, que eran grupos, viste, Bob Day. Eran grupos impresionantes. Y Papo, Papo Blues, por ejemplo. Yo vi el debut de Papo Blues. Uff, qué emoción. Estaba presentando su primer disco, viste, una cosa impresionante. Y bueno, yo me volví a loco con eso, viste. Me juntaba los manguitos para ir con mis amigos, viste. Yo tenía 13, 14 años, viste. Yo, no me quiero ir del tema. El primer grupo que vi en mi vida, o sea, la primera vez en mi vida que escuché en vivo una batería, un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica, un órgano, fue Los Gatos. Se vinieron a tocar al colegio. ¿Al colegio? Al colegio. Desde el quinto año hacían la fiesta de fin de curso en el salón de actos, que era muy lindo. Y siempre traían un grupo que estaba de moda en ese momento. ¿Qué nivel? La primera vez que vi un grupo fue Los Gatos y fue algo tremendo, viste. Bueno, Almendra lo vi varias veces también. Y bueno, yo, o sea, al momento, para volver a tu pregunta, al momento de conocerlo a Luis, yo era recontra fanático de hacía mucho tiempo ya, viste. Y bueno, lo conocí por un íntimo amigo en común que hace poco se nos fue, que es Rodolfo García, que era como mi hermano, viste, el baterista de Almendra. Y lo conocí por Rodolfo, a Luis. Pero bueno, viste, la primera vez que fui a la casa de él, me temblaban las piernas, viste. Claro, imagínate, apárate, qué calidez de invitarte a su hogar, ¿no? Porque por ahí pudiera haber quedado en otro lado, viste, yo que sé, vamos a un bar o un... Vino a la casa de él, que en aquel momento, o sea, te aclaro, yo lo conocí como más de 10 años antes de ponernos a laburar con Maltropía. Lo conocí y empezamos a laburar con Maltropía. No, 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 claro. ¿Y una anécdota chiquita? Que vos digas, esta no me la puedo, no sé, no se te va y siempre la tenés ahí. Mirá, yo, eh... Uy, tengo... Sí, ya imagino, millones. En este libro laburamos 5 años, viste. Uf. Claro. O sea, fueron 5 años de entrevistas. Este... Yo cuando lo fui a ver, le dije que no tenía... Le dije la verdad, yo no tenía ni un editorial, ni un contrato, ni nada, no tenía nada. Y lo que tenía era disposición para hacer un libro en las condiciones que yo le comenté que me gustaría hacerlo y si a él le gustaría también, obviamente. Y lo que menos sospechamos los dos es que íbamos a estar 5 años, viste. Pero bueno, yo le dije, el tiempo que sea necesario yo se lo dedico a este libro. Y a él eso le pareció muy bien. Y... Y te digo que nunca me... Nunca me dijo, bueno, che, ya hace un año que estamos. Vamos abreviando un poco, ¿no? No, no. Y hubo momentos muy difíciles porque fue un libro que no fue nada fácil sacarlo. A pesar de que la gente pueda pensar cómo. Un libro con el flaco espineta. Encima, viste, era un tipo que no daba mucha bola a la prensa. Mucho menos con la idea de un libro. Y en ese momento, cuando salió el libro, no hablaba con la prensa. Estaba muy como guardado. Y de pronto salió con un libro entero, viste. Pero bueno, uno de los problemas que yo tuve fue que estaba en tratativas con una editorial muy grande. Y a último momento, menos mal que no había firmado, viste. Me tiraron un par de cosas que no me gustó. Y dije, yo voy a firmar y voy a hacer un pacto con el diablo acá, viste. Y bueno, no firmé nada. Y ahí me quedé un pan pildavía. Y hacía como tres años que veníamos laburando. Sí, me imagino. Y yo le dije al flaco, le dije, mirá, yo soy tu verdadero socio del desierto. Soy yo. Y le digo, porque ahora sí, no tenemos nada. Y vos te pensás que él se calentó. No, no le importó nada. Me dijo, no importa, Juan, de alguna manera lo vamos a sacar. Le gustó lo que yo hice porque fue, como te puedo decir, cuidar nuestro laburo ante todo. No ir y firmar un contrato con una editorial muy importante, viste. Me di el lujo de decirle que no. Pero hice el libro, lo que queríamos del libro, ante todo. Está muy bien. Y eso le gustó, a él le gustó mucho porque, bueno, él venía y toda la vida fue un tipo que luchó contra mil cosas. Desde el primer disco de Almendra en adelante, viste. O sea que esa fue una anécdota, pero se fue contando. Me acordaba, me acordaba, Juan, la anécdota del disco de los socios del desierto. El primero, que Luis estuvo como dos años para sacarlo, que era un disco maldito, que no había ninguna disquera que se lo quisiera editar. Y él lo quería editar bajo su concepto, ¿no? El disco doble. Así que mirá, se me fue la mente para ese lado. Juan, mostramos aquí, una vez más, a cámara. Este es el libro, esta es la primera edición. Esta es la primera edición. Se cotiza en la bolsa de Londres. Ahora, para... ¡Graciada por el señor, miren! ¡Ah, qué lujo! Cuando terminemos la entrevista, Maxi lo va a sortear entre todos los oyentes. Se pega un tiro, se pega un tiro, Maxi. Este es el libro de Juan. Este es El nacimiento de los peces, del cual hablamos el mes pasado en nuestra columna del Club de Lectura. Y yo le quiero comentar a Juan que, además, de escritor de estos dos libros, tiene una extensa carrera periodística en el ámbito, no solo en la música, en el ámbito cultural. Es un gran explorador de lugares también. Y hoy en día, a Juan, para quienes quieran leerlo, lo pueden leer en la Agenda de Buenos Aires. Ayer sacó una nota sobre el 35 aniversario del disco Graceland de Paul Simon. La pueden leer online, en la Agenda de Buenos Aires. Y yo te quiero preguntar, Juan, yéndonos un poquito hacia el presente de tu actividad periodística. Recién yo comentaba de tu columna Libro Recomendado. Y yo quisiera preguntarte, Juan, ¿qué sentís que impulsa a las nuevas generaciones a leer? Y, uniéndolo, si se pudiera, este concepto, a otra pregunta que refiere a tu actividad periodística. Hoy en día, insertos en la era digital, ¿cuál es para vos el principal desafío a la hora de comunicar? Qué preguntita, ¿eh? Eso, y después te voy a mechar. ¿Cuál es el origen de la vida, Juan Carlos? Esa creo que es más fácil. Sabés que sí, sabés que sí. Mirá, yo creo que el gran desafío... Son varias cosas, por ejemplo. Una es la sobreabundancia de información que hay que hace que al final uno crea que está informado de todo y en el fondo no estás profundamente informado de nada o de muy poco. Y eso también atenta con una formación, ya no de la juventud, de antes, que atenta contra la concentración. A ver si me explico bien. Es difícil que hoy un chico que se forma en una computadora y está acostumbrado... Es una palabra ya parece vieja, pero como a la cultura del zapping, a la cultura del todo es breve y va cambiando a una velocidad vertiginosa, se concentre en, por ejemplo, la lectura de un libro. De un solo libro, de un cuento, ni te cuento una novela o una poesía. ¿Viste? Es complicadísimo. Por ejemplo, podés hablar con profesores de dibujo del colegio secundario. Yo he tenido oportunidad de hacer notas que me comentaban. Es muy difícil que un pibe se concentre más de determinados segundos en algo porque está acostumbrado al uso de todo el tiempo buscar en el celular mil cosas que pasan vertiginosamente. Entonces, vos agarrás a un chico de 10, 11, 12 años y le decís, bueno, la clase de dibujo de hoy vamos a hacer un dibujo. Y el pibe no se puede concentrar, ¿entendés? Porque está acostumbrado a otra cosa. Yo eso lo veo como algo realmente peligroso. Muy peligroso. Cuando, bueno, no es que, digamos, tenés un montón de armas a favor que antes no existían a través de internet y todo, pero a la vez la contracara de eso es que lo tenés todo servido y perdés la capacidad, no nosotros, digo, los chicos, pierden la capacidad de reflexión, de análisis, de cotejar cosas, todas cosas que tienen que ver con el periodismo y lamentablemente se pierde mucho. Entonces, hay mucho de, lo ves en los diarios, lo ves a diario en los sitios, hay mucho de cortar y pegar, ¿viste? Y, por ejemplo, se roban información y la sacan de un lado y la ponen en el otro. Y eso atenta contra la calidad de lo que uno lee, contra la información y con el análisis, contra el análisis y la reflexión, ¿viste? Yo lo veo de esa manera. Sí, coincido mucho en lo que decís, Juan, atenta también contra la creatividad, ¿no? Y contra la capacidad de discernimiento, de análisis, de consumir contenidos, y como periodistas, como comunicadores nos ocupa, ¿no? Tenemos acceso a información que nunca hemos tenido acceso en la historia de la humanidad, semejante cantidad de información, pero como bien lo graficás y lo explicás excelentemente, la otra cara de la moneda es justamente el vértigo, ¿no? Y el sobreestímulo visual que justamente también en la era digital, por la proliferación de las redes, cómo segmenta los tiempos, justamente por la velocidad a la que nos movemos, a nosotros que escribimos libros, ¿no? De largo aliento, hoy en día, donde el poder de mi imagen en 15 segundos, una historia en una red, te cuenta, te cuenta algo, ¿no? Te cuenta un relato. Vos tocás algo que es muy importante, que es la creatividad, porque parece como que no hay lugar para la creatividad, no hay tiempo para la creatividad. La creatividad necesita lugar y tiempo y mucha reflexión. Si vos tenés todo, prendés una computadora y se te viene todo encima, te acostumbrás a eso. Claro. Un chico crece acostumbrándose a eso. Y después cambiar esa mentalidad me imagino que va a ser un desafío del futuro, ¿viste? Ya lo estamos viendo en realidad, ¿viste? Yo lo veo de esa manera, ¿viste? Ha cambiado mucho eso, pero yo quisiera que cambie para mejor. Tal cual. Sí, igual a veces también pasa... Sí, Andi, métete, dale. Métete sin miedo. Vamos, Andi, vamos. No, no, no. Te he escuchado en la reflexión. Yo otra vez... Al ser una generación posterior, opino algo parecido sobre el tema de la sobreinformación. Ahí tiene mucho cuidado, porque se pierde eso, ¿no? La capacidad de síntesis de las cosas también, ¿no? De poder sacar lo esencial de las cosas y poder analizarlo. La capacidad de abstracción, que tantas veces me han pedido desarrollar en... Yo soy ingeniero. Entonces, la capacidad de abstracción es sumamente importante y es algo que para mí es muy importante para todo lo que haga. Cualquier persona en la vida poder sacar la idea de las cosas. Es más importante que conocer la cosa. La cosa es algo que está. La idea es algo que... Es superlativo la idea. Pero yo creo que también va a haber una adaptación en ese sentido sobre la capacidad de las próximas generaciones, que tampoco no son tan lejanas, son como decís vos, son ahora. Donde tal vez la lectura va a tomar otro orden. Donde la lectura va a tomar... Sí, tal vez elementos más cortos. Pero yo creo que ahí está donde va a caer la creatividad de la nueva literatura. En esos famosos X caracteres, poder transmitir la misma idea o poder transmitir una idea que enganche con la siguiente y poder generar un contenido creativo adaptado a los nuevos términos con esa capacidad de subchivo. Por ejemplo, algo que... Justamente hablando del día de radio, algo que está hoy en día muy de moda es el podcast. Poder escuchar on demand algo, formato radio o visual, o solamente de escucha, que obviamente fomenta el tema de escuchar más que de ver, pero que el consumo es como más dedicado a su vez. Obvio, no es un programa entero de dos horas, puede ser una sección de 15, media o 40 minutos. Pero está el consumo dedicado ahí. Sobre el hecho de lo que va. Y ahí es donde voy a mechar la pregunta que te quiero consultar. En esta nueva era, vos que viviste esos comienzos del rock nacional, que venís haciendo, por ejemplo, esta es la nota que decía recién Maxi sobre los 35 años de uno de los discos de Paul Simons. ¿Cómo consumís vos hoy en día música? ¿Y cómo te sentís vos con lo que se consume hoy de música? Si es que estás consumiendo música nueva o no. Mirá, yo siempre tengo la esperanza de encontrar siempre algo nuevo que me rompa la cabeza con la música. Bien. Siempre tengo esa esperanza. Yo no la pierdo nunca, pero no es tan fácil a veces, ¿viste? No, no. Sí, jodí. Hoy en día es verdad, es difícil. Porque también me parece que vos estuvieses en un momento muy crucial de la música de acá. Y del mundo. Y del mundo también. Pero estamos hablando de una época donde en Argentina salió el primero de Papo, estaba el flaco con sus primeras formaciones, empezando pescado. Teníamos a Manal, tenías los primeros pasos fuertes del rock nacional, donde había no solamente rock canción, sino mucho progresivo. A mí es mucho lo que se conocía como rock sinfónico. Entonces, escuchabas algo que caudalmente era mucho más, no quiero decir que en Manal era mucho más potente, porque hoy en día un tema a través de trap puede ser potente desde otro punto de vista, de otra forma de composición, tal vez, también, y materiales. Pero ahí los pingos se vivían en la cancha. Claro, pero antes tenías bandas transgrensoras como Virus, también, ¿no? Viste, empezaban a nacer este nuevo movimiento. Virus, después Soda. Claro, otra generación. Correcto. Ya vivían mamando de eso, de los tipos que tocan en el momento. Sí, bueno, yo tuve esa suerte, viste, de crecer, no solo con el rock nacional, sino que yo cuando tenía 12 años escuché a los Beatles, por ejemplo, viste, y bueno, se me incendió la cabeza hasta este momento. ¿A quién no? ¿A quién no? Yo creo que los Beatles a mí me cambiaron la vida como a millones de personas, viste, y digo, los Beatles de ahí en adelante, todo lo que vino con eso, viste, entonces agarré una época muy creativa de la música popular, viste, lo que me pasa a veces es ir, a mí siempre traté de expandir, viste, en el sentido de ser muy abierto y por ejemplo empezar a escuchar muchas, esto me pasa hace mucho tiempo, de interesarme por escuchar músicas de otros lugares, por ejemplo, música de África, y ahí te das cuenta muchas cosas con las cuales uno se identifica vienen de alguna manera de ahí, todo lo que es cultura afro en la música para mí es, te diría, prácticamente en la música popular casi todo viene de ahí, viste, y es lo más elevado para mí, pero bueno, me gusta descubrir o que me pongas algo que nunca lo escuché en mi vida y te diga, uy, esto qué bueno, viste, pero ya te digo, no me pasa muy seguido tampoco, viste, siendo que soy muy abierto también, pero por ejemplo a mí el, qué sé yo, el rap también es negro pero no, no me atrae mucho, no me gusta, porque no, no hay melodía, viste, no, es una música que no, y mucho menos, bueno, músicas como el reggaetón y todo eso, es una cosa que no, no, por favor, no, 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 no sos el único, quédate tranquilo, Juan, no, no, ahí te banco y creo que los cuatro, nosotros creo que estamos en la misma, no vamos a ir a ningún boliche a escuchar reggaetón, que es tranquilo, estamos todos de acuerdo, perfecto, Juan, no te queremos robar más tiempo, pero yo quiero que me cuentes un poco, bueno, has también coqueteado con la enseñanza, usted ha dictado clases, talleres literarios, para la gente que está escuchando esto o para la gente que luego vea esto, porque veo que ahora acá en YouTube por ahí tenemos X cantidad de personas en vivo, pero después esto se duplica, porque queda en YouTube y después entra la gente y para aquellas personas, para estas nuevas generaciones que quieren aprender, a escribir, cuando digo escribir no digo el gato está debajo de la mesa, a escribir, ¿cuál sería un ABC o esos tips que usted le daría a estas nuevas generaciones que quieren empezar a escribir? Dame un consejo de cómo empezar a escribir, breve, pero esas cositas que vos decís, no sé, uno, tener una idea clara de lo que querés, dos, el mensaje, tres, el público, cositas que usted no te cae flaqueza hoy en día y donde la juventud debería, ¿no? Viste como un buen profesor que tiene que ajustar, ¿cuál es su apreciación? Te lo doy, te digo, es porque vos das un consejo y es lo mejor que podés hacer para que no te den pelota. Bueno, pero según usted, usted, ¿qué utiliza o qué criterios utiliza a la hora de escribir? Mirá, yo creo que lo más importante, lo primero, fundamental, es leer. Muy bien, qué difícil, no está en la película, diría yo, porque Maxi me reta, yo le digo a Maxi, boludo, yo soy de las películas. Vos querés escribir, lees, tenés que leer, tenés que leer. La curiosidad abre mundo, Juan. ¿Cómo? La curiosidad abre mundo. Exactamente. Y aparte, eso fomenta tu creatividad, empezás a ver, a descubrir distintos autores que tienen distintas formas de abordar el lenguaje o de escribir. Creo que es fundamental leer mucho, con mucha atención, para una persona que le gusta escribir. Lo otro es un poco como comenzamos esta charla, ¿viste? Y dedicarte, sentarte y darle, darle y darle, ¿viste? Esa es otra cosa. Y lo otro sería estar permeable a un montón de cosas que te pueden ayudar a imaginar o a inspirarte. Y ahí ya no es solamente la lectura, ¿viste? Puede ser desde la música, puede ser desde una película, desde una imagen, de una fotografía, un cuadro, hay tanto, o la misma observación de la naturaleza y del mundo que te rodea, todo puede ser una fuente de inspiración si vos estás abierto. Pero, yo diría, por un lado leer y por otro lado, no quedarte con lo primero que te sale, sino tomar eso como un punto de partida para ser perseverante y trabajar, y trabajar. Encontrar la forma si vos querés expresar algo. Creo que lo más difícil es decir algo que uno quiere decir de forma sencilla y que se entienda. Aunque parezca fácil, eso es lo más, para mí, es lo más difícil. Ok, lo tomo, lo tomo, lo anoto. Bueno, Maxi, por favor, vamos cerrando de mi lado, ya está, Andy, también, así que ya para ir terminando, Maxi, la última pregunta, mirá, mirá lo que te estoy dando acá, el último penal, te estoy dando la pelota, así que, la ultra fuerte al centro, Maxi, muchas gracias ya de antemano, igual muchas gracias Juan Carlos por tu tiempo. Así que acá Maxi, por favor, adelante, la última pregunta para Juan Carlos. Bueno Juan, ha sido un placer esta charla de amigos entre nosotros poder conocerte un poquitito más, conocer tu obra, yo quisiera preguntarte, hablando de inspiración, y de este camino por el cual abogamos de abrir las puertas de la percepción, aquello que nos motiva, aquello que nos impulsa a conocer, vos hablabas de la observación de la naturaleza que yo comenté cuando hablé de tu libro que está tan presente, la observación de ese mundo que te rodea, esas pinturas emocionales que haces, esa propia cosmogonía, yo dije, que atraviesa el nacimiento de los peces, que es un libro que recomiendo, pero yo quiero que me recomiendes algo, quiero que me recomiendes un libro y un disco, Juan, ¿qué me recomendás? Para leer y para escuchar, o qué estás leyendo, bueno, ya Mariano te preguntó qué estabas escuchando, qué estás leyendo, qué nos podés compartir, ahí te dice Billie Eilish, ahí te dice reggaetón, ahí te dice elegante. Bueno, un libro, te recomiendo un libro que no es nuevo, pero que es fabuloso, que se llama Ébano, y es de Rizar Kapusinski, Kapusinski era un escritor y un periodista, y es un libro sobre África. Muy bien. Excelente. No sobre África, es sobre África, pero él estando en África, él siendo testigo de guerras civiles dentro de África, en épocas que era corresponsal y no había internet, no había nada. Es un libro maravilloso, Ébano. Bueno, justamente para leerlo, es con respecto a la paradoja de lo que estábamos hablando ahora, de cómo cambian la dinámica de los medios. Bueno, en aquel entonces... Rizar Kapusinski, un verdadero monstruo. Excelente. Música te recomendaría... Bueno, de acá, dejame que te recomiende un músico de acá y uno de afuera. Dale, dura. Acá te recomendaría el último disco de Dino Salusi, que es un disco de bandoneón solo, que grabó en Alemania. Se llama Alborada, si no me equivoco. Igual es fácil de buscar. Es un disco increíble. Para mí, Dino Salusi es un músico, es un genio. otro disco te recomendaría... Bueno, te recomendaría un disco que tiene un montón de años, pero que lo estoy escuchando mucho últimamente. Pero tiene un montón de años. Es un disco de... de... Brian Eno. que se llama... Ay, se me borró el nombre. Esperá. Es un libro, es un disco que es música espacial. Mirá. Mirá. Tiene hasta sonidos grabados en el espacio. Es extraordinario. Ah, bueno, fácil de googlear, claramente. Ponemos el nombre del artista. Bien. Pero viene escuchando a Brian Eno. eso habla sobre la apertura que tiene. ¿Qué sería? ¿De la época con la sociedad con Bowie? ¿Con la trilogía de Berlín? ¿Por allí? No, no, no. Mucho después. Ah, ok. Esperá, se llama... ¿Puedo ir a buscarlo un segundo? Sí, obvio, obvio, dale. Sí, 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 sí. Vaya, vaya, vaya. Estamos con Juan Carlos Díez, escritor, periodista. Bueno, y ahora nos está recomendando un libro, un disco. Yo voy a ver si está la película. Dios mío, Dios mío. Igual hay que aclarar, cuando se une con Bowie, es un disco increíble lo que hace Bowie con él. Es que Bowie es un extraterrestre, man. Lo dije bien. Pero cuando se mezcla con un chabón que también está de la galaxia. Son dos extraterrestres entonces. Claro. A ver, Juan. Había dicho bien el nombre, Apolo. A ver si lo pueden ver. Sí, ahí estás en primer plano. A ver, más arriba, por favor, a la cámara. Para arriba, el tipo tapándote la cámara. Ahí va. Ahí va. Ahí se ve. Genial. Brian Eno, Apolo. Excelente. Gran recomendación. Gracias, Juan. Y recomiendo escucharlo con auriculares. Sí, por favor. No, totalmente. Además, el disco físico, ¿no? En tiempos donde la industria discográfica está cambiando tanto y el disco físico está pereciendo y se hacen cada vez menos discos, ¿no? Tal cual. Igual, por internet también. Sí. Tiene grabaciones que fueron grabadas en el espacio por la, por el, por el, el, el Apolo 11, ¿viste? Increíble. Acá hay sonidos espaciales de verdad. Más lo que el tipo. Es un viaje por el espacio es una locura. Por eso, auriculares, pero auriculares con así, ¿no? Con cascos, ¿viste? Porque la verdad que eso es para escuchar, apagar las luces y apagar la luz y volar. Subís al Apolo. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, la verdad que muchas gracias, muchas gracias a Maxi también que hizo posible esta nota, muchas gracias a Andy también que estuvo ahí con la parte técnica. la verdad que son tres genios, muchas gracias por formar parte de Difusión Parlante y bueno, Juan, te mandamos un abrazo grande a la distancia, esperamos volver a cruzarte virtualmente o en persona y bueno, gracias Maxi, a vos te volvemos a ver dentro de muy poco. Amigo, muchas gracias. Y a los que quieren seguir escuchando a Maxi también ya está en Difusión Parlante la última entrevista que hablamos de El Padrino y de Hitchcock, así que también pueden entrar ahí a Chosmear. Nosotros nos vamos a la tanda, Andy, ¿te parece? Si no te parece, bueno, tenemos que ir a la tanda igual. O sea, si te parece, no te parece, tenemos que ir a la tanda. No es lo mismo, pero bueno. Así que, nos vamos a la tanda, quedate que todavía queda un poco más de Difusión Parlante, gracias. Abrazo, chicos. Adiós.